Definitivamente, sembrando cacao cosechamos paz. Y hoy en nuestro segundo día de Choco Show 2023, encontramos la representación de 15 asociaciones del departamento norte santandereano, donde la mayoría son mujeres cacahoteras, mujeres con corazón cacahotero que representan al departamento y que en algún momento fueron víctimas del conflicto armado. El día de hoy están en un espacio comercial de exhibición donde tenemos ocho cubículos para la muestra de sus productos y demás derivados del cacao. Adicional a esto, encontramos un espacio de cultura ancestral, espacio donde nuestro artista desarrolla una pintura en representación y en nombre y en honor de nuestras mujeres cacahoteras. Nuestra cultura ancestral indígena es muy importante y hace parte de nuestras raíces. Adicional a eso, contamos con un espacio de activación de marca con un chocolatero especializado en preparaciones y otras actividades que vamos a estar desarrollando en estos tres días de feria.